Hola y bienvenidos todos y cada uno de vosotros aquí al vídeo que vamos a grabar hoy y muchos diréis ¿qué vamos a grabar? pues lo habréis visto en el título otra cosa es que sepáis a lo que me refiero a ver, os explico ¿vale? lo tengo todo aquí puesto para racionar, no os preocupéis me puse un mod el otro día que para quien haya estado atento habrá salido por ahí suelto en los últimos vídeos que he subido me puse un mod para cambiar a Isaac y ahora Isaac no es Isaac eh, eh, la cosa esta ahí, es Noel pone aquí ¿quién es este perro? verde y reemplaza a Isaac, ya está, es que no hace nada, por lo visto no hace literalmente nada entonces vamos a jugar Noel ahora con ruta Mega Satan no, Mega Satan no, vamos a ir a final verdadero e intentar desbloquear al Tainted de Isaac porque este es Isaac al final y no sé, ya está y esto es Noel y tiene un gorro y es furro y ese pata y eso es todo no tiene más ya está, es toda la experiencia y es furro y tiene patas ya está hay gente que ya ha llegado solamente con esto en fin, vámonos High Intensity Gameplay wow eh, Run the Chill guau, literal empiezo Run the Chill ya está vale, eh C-section como mínimo nada, no puede salir el lápiz porque hay dos ¿eh? porque hay dos bueno lo aceptaré, supongo eh, para mirar la secreta no me sirve y por qué no dice el otro ay, mira esto lo han chetao el perro lo han chetao es 0,50 no era ah, no 0,10 era era lo otro 0,10 era el bozo este era 0,50 pues mira 4 de daño no está ni mal para empezar sobre todo en este en este early no me quejo vale, aquí está la secreta estará abajo ah, no, abajo no puede estar coño a la izquierda está aquí la super coño cuidado ahí todo el chorro gordo pues vamos a ponerlo ahí sí boom coño eh, me gustaría tener una bomba para que pues eso, para tener una bomba tío porque me hace ilusión ¿qué pasa con los ítems? ¿cómo fue? como el eh, aquella vez que había una sidefly por ahí tirada ¿qué está pasando con los ítems? por favor no me da para cargar el dado ¿eh? tampoco vale, podría poner aquí la bomba pero yo creo yo confío sobre todo confío muchísimo en que voy a poner una bomba aquí donde todo esto aquí, justamente aquí en medio y va a apagar joder vale, por lo menos me la devuelto qué importante me ha devuelto la bomba ¿ahora qué? tengo otra bomba ¿dónde la gasto? la gasto ahí para tener otro ítems ah, no, mira sí, sí que podemos hacer roll hago roll ahí voy a hacer el boss espérate voy a hacer primero el boss este de aquí voy a hacer primero este y si el objeto que me da es bueno como un stapler o algo así me lo quedo y si no lo roleo y me gasto la bomba en la sala secreta optimizando a lo seguro cuando quieras te mueves no hay prisa ninguna se está moviendo tan poco que le estoy empujando bueno, se ha movido a ver, es una jeringa venga, va, te la compro me quedo este ítl ay, claro ya me cambió la apariencia claro eso no es lo del ay, no me acordaba toma hostia, Festation vámonos si lo pongo aquí alcanzo los dos, ¿no? ahí estamos y Festation y ahora me llevo esto y una holly mira, mismo claro, cuando lo levanta cambia ay, qué pena es que no me puse lo del armario ay el jeringa antifurro te cura, ¿eh? te cura lo furro, ¿es verdad? vale, voy a entrar por aquí ahora porque me cae un to vaya algo vaya por lo menos por lo menos tengo la joder por lo menos tengo la mantel algo coño algo hace a ver ¿habrá algo aquí? la mantel de un uso pero bueno ahí está el chorro gordo bueno pone bueno este ítem ni nada para limpiar joder sin más es un extra un chorro extra de daño cuanto más roto más cuanto más roto tú vas más escala el ítem Tainte de Isaac sigue siendo demasiado OP a mí me gusta mucho Tainte de Isaac la gente como madre mía solo puedes tener 8 ítems ¿qué es lo que haré a partir de ahora? no, por favor ya me han dado ¿qué es lo que haré? no sé qué a mí me gusta Tainte de Isaac tío, solo porque rota es como que tienes un puedes elegir si hacer un rerolo ¿no? para cada ítem no sé me parece rotísimo eso vaya mierda ¿no? literalmente es un pañal sí, ahí está ahí lo rompo ¿vale? ahí por favor me da la bomba gracias ok tiene un de 6 puedes rellenarlo y puede quedar algo roto sí, ahora voy vale, tiramos el dado que no me gusta una pena lo de la apariencia pido perdón no quería tendría que haberme puesto lo del armario porque no pensé que me fueran a quitar lo del personaje tan rápido pero bueno es un arrón con Isaac al final y aquí está la super típico martes ¿sí? tal cual ¿cómo se llama? el mod de música que tiene lo tienes exclamación mods y lo tienes todo ahí y aparte en la descripción de mis vídeos hay un enlace al vídeo donde tengo todos mis mods puestos vámonos, anda ahí está bueno, es Isaac pero no es a ver, está hecho como han podido supongo es una tontería pero lo vi por ahí y me gustó el mod en fin cada 2x3 estoy mirando igualmente la la workshop de Steam a ver que van sacando y lo que vayan sacando lo iré trayendo pero si no igualmente si conocéis otros mods que no haya visto yo o lo que sea decídmelo porque lo mismo se me ha pasado y no lo he podido ver vale, con cuidado ahí está vale, chupete me viene perfecto me voy a llevar esto me voy a llevar esto y aquí a ver que hay nada, perfecto aún no bueno me lo puedo llevar si sale un ítem rotillo lo puedo me lo llevo también pues todo vida azul tampoco pasa nada voy a romper esto ya que estoy me sale gratis las bombas meh voy favorita de Brutato hasta el momento creo que la del tanque quiero jugar otra vez con el tanque con el tanque fue con el que no me lo pasé no me acuerdo pero quiero terminarlo quiero jugarlo quiero pasarme el juego con todos los personajes entonces va para largo yo espero y tal que que vengáis a seguir viéndolo a youtube por lo menos porque yo me lo estoy pasando tremendo con el Brutato aquí en streaming con vosotros viendo las opiniones de todo el mundo y tal y sobre todo en los vídeos se está anotando una locura y quiero seguir haciendo lo de las 6 escopetas ¿cómo sostiene el tanque? no tengo ni idea hay una página por ahí no sé si en steam que te dice todos los desbloqueos de Brutato ¿cómo se consiguen? yo lo fui consiguiendo supongo que teniendo mucha regeneración de vida en una partida o mucha vida o algo así algo así seguro vamos a ver mal 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 no voy ahora tampoco que estemos muy allá pero bueno mal aún puedo aguantar recién me compré el Brutato pues mira ahí te lo llevas es un juegazo la verdad es un juegazo de lo que me va a entrar en el top de lo que me está gustando de este año mira que este año sí que he jugado juegos me he hinchado a jugar juegos este año joder ya solo el stray me pareció una barbaridad como estaba hecho si quiere un juego como el Brutato no no si hay un huevo de juego como el Brutato y Isaac si lo que tengo que hacer ahora es ir poco a poco pasándomelo y ya veremos qué hacemos porque joder vale tenemos aquí para cargarlo ojo con cuidadito ahí voy ya aquí sí ya que estoy ay no el oscurito vale 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 por favor quédate quieto por favor quédate quieto es que le quiero poner una bomba pero no creo que pueda au bueno total no me pueden quitar pacto porque no me pueden quitar vida roja no tengo no lo voy a matar sin bomba al final vale tengo que ir hacia abajo creo ahí estás vale lo maté uuuh ojo que tenemos el dado eh cargado espérate el monstruo no es malo porque es un monstruo esto está bien la llave le quiero hacer roll pero esto está bien me lo voy a llevarse es que esto me gusta el mostrante escalaba con mi daño o algo así no me acuerdo como me ha dado si no me ha golpeado ahí soy tonto es que es eso no es que soy tonto se me olvida ok dado bueno no está mal uy el callo que es muy bueno el callo fue que el callo es tremendo ¿esto qué es? bombs arcade los tengo iguales tío ¿qué hago? rage up nada me llevo esto el callo es que me voy a llevar el callo tío vengo de youtube eso bueno siempre ah mira ahí está la vida que me faltaba y esto es infested y esto es más suerte venga por favor joder ¿qué pasa con la vida tío? por favor basta me están dando demasiada vida ¿qué pasa? dame algo también con las tías que me estás dando es que me estás calentando la run esto está siendo una calienta runs pum no me gusta ¿y esto? nada ¿y aquí qué hay? una batería uy extra voodoo me sirve me lo llevo completamente ¿y esto qué es? small rock nada más vida por favor parad dame un sala de pincho o algo parad y recordad final verdadero supongo que dejaré el callo por algún lado y vamos en 5 como siempre he dicho a desbloquear el tente de Isaac si luego la run por lo que sea no se tercia y no consigo hacerme a The Beast no pasa nada yo voy a por el tente de Isaac y esto ¡oh! me sirve me sirve este si me gusta el Mysterious Liquid Toxic Splash Damage voy a darle un para a ver no hace nada ¿no? o lo rompo de hecho el Cube Baby lo habían lo habían chetado ¿verdad? aquí está la super en teoría más tears bueno ya estamos al tope más suerte joder ¿qué pasó con la más tears? pero joder ¿no? ¿y esto qué es? ¿no me llevaré nada? no me llevo nada pero qué coño tío vámonos ya hostia lo que le ha metido el cubo en un momento ¿eh? ¿lo habéis visto? entre el cubo y lo que hemos dejado en el suelo el cubo verde joder hostia pacto de limbo no me acordaba no me acordaba te prometo que no me acordaba que tenía puesto los pactos de limbo pues me lo llevo joder con el aura este parece que voy con Godhead tío me hago ilusiones pero no ahí y ya está y ya se muere este las sandalias un pollardo chaval esta que me llevo las sandalias un pollardo esto si me lo llevo reroll ¿esto qué era? el caos el caos inverso ¿qué hacía el caos inverso? a ver dame un segundo voy a abrir el pdf el famoso pdf el disorder pickups spawnean random pickups sin tener en cuenta el origen pues no está mal pues sí no está mal me lo llevo así mini caos sí disorder ok disorder 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 vale ¿qué hay en la tienda? ah ¿por qué explota? ¿por qué explota? ¿por qué explota? no entiendo ¿qué es lo que hace que explota? es la pata de conejo ¿y qué hace la pata de conejo? las cosas explotan ¡ah sí! ¡ah que sí que explota! ¡ah bueno! ¿y por qué explota una pata de conejo? me lo explicas por favor ¿por qué explota una pata de conejo? IPK del chino hay una posibilidad de lanzar un IPK hostia pues seguramente me muera no veo las lágrimas de IPK no, no la veo ni de coña no, no se distingue es que como son verdes tío las lágrimas ¿qué va? ¿con suerte? ¿o no? escala con suerte no sé ¿y por qué no explotaría? dice ¡ah! es el trinket vale pues entonces nada pues entonces lo acepto si es solamente el trinket lo acepto voy a hacer esto no me gusta ¿y esto? la biblia ya faltaba me lo voy a llevar por lo menos vuelo no me quejo el mysterious liquid en teoría este debería de de hecho voy a tirar la biblia para volar aquí para que no me de lo del suelo bueno aunque realmente me pueden quitar vida si es que voy muy cheta ahora mismo de vida digo estoy para donar vida tal cual le he pegado bien ¿eh? a lo tonto al boss este ¿qué coño? por cierto no tiene absolutamente nada que ver pero ya me he terminado la última temporada la temporada 11 me parece que era de The Walking Dead hacía un montón que la tenía pendiente y no me la había terminado hasta ahora y me queda un poco no sé me esperaba más porque me ha dejado me ha dejado un poco a medias la verdad esto no no me hace daño como que se ha quedado todo a medias no sé es que solo tiene 8 episodios un Yerofan pero basta de darme vida no quiero más vida por favor basta de hecho me voy a quitar toda la vida aquí tío no me dejan dejo que me hostia eso es en vez de darme una moneda me puede dar un pick up random como una puta bomba ¿sabes? hostia que fuerte ah claro y el Yerofan no me da Yerofan me puede dar cualquier cosa hostia que chulo hostia que curioso tú claro hostia me meo tú pues me inflo a pick ups entonces está bien claro me puede inflar a todo el tipo de pick ups que haya hostia en Chess estaría OP claro en Chess estaría súper OP eso porque me puede salir en cofres todo el rato pff míralo es que me da vida mira eso esto con Gympi ¿qué hago tío? pff pff ¿qué hago con esto tío? creo que me llevaré el Hanged Manse bueno espérate claro ¿puedo rerolearlo? ¿qué coño? me llevo la biblia y reroleo esto mira está bien oh serafín me ha dado encima ahora vuelo de normal vale pues ya no necesito la biblia entonces ya vuelo del tirón hostia solo un full health coño sí final verdadero sí 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 vamos final verdadero y ahora me meteré por aquí y daremos la vuelta por venir por aquí simplemente por sacar otro ítem más es un ítem extra al final esto con Tainted Cain también tiene que ser gracioso que te vayan cambiando que te vayan cambiando todos los pickups de manera completamente random vale está aquí ¿no? ahí está sí ah está arriba coño vale bueno que bien viene esto ¿y esto qué es? The Lovers vale pero esto no es un The Lovers porque un The Lovers serían dos corazones ¿esto qué es? un Golden Penny y un corazón increíble parece súper roto lo de volar en Isaac no tiene sentido de hecho no voy a entrar en esta amarilla vamos a pillarlo después a la vuelta ¿vale? no voy a entrar en esta amarilla ni en las que quedan ya para ver si sale planetario de alguna manera vale voy a entrar por aquí arriba no me sirve y esto ¡oh! ¡all bandaje! vámonos con 5 de suerte ojo ¿eh? ¡all bandaje con 5 de suerte! no sé al final me rompo verás ya el IPK random me va a tocar la moral un poco la verdad pero bueno ¡hostia! mira más planetario entonces esto es el clavo en lo del IPK el clavo en lo del IPK ¿verdad? pues no pasa nada podemos jugar sin eso ¡eh! un Crawl Space aquí ¡ojo! podemos jugar sin el clavo pero prefiero que me salga un planetario es que esto es asegurarme planetario más suerte venga que no el Space ahí ahí estamos ¡Piscis! mira está bien de hecho me sube el cap de tiers incluso y ahora tenemos un knockback hostia si me dan ahora mismo TKX como iba a llorar de felicidad este me puede dar claro bueno y son pickups aleatores completamente también vale pues eso es un ítem no digo nada ya sabéis por donde vamos eso es un ítem eso es otro ítem coño y esto es un pacto no vale la pena ninguno no me lo voy a pillar ninguno podría hacer rol aquí sí prefiero hacerlo en el otro lado por supuesto ya sabéis por donde van los tiros ¿no? y eso es otro ítem ¿estáis listos? tenéis que decir sí capitán vale a ver ¿otro ítem? no no he colado ¿estáis listos? ¡pum! la zarcilla ya faltaba bueno no digo nada lo digo todo vamos a seguir hay que seguir intentando me ha hecho esta ilusión a ver estos son sí los polla gorda estos uy eso se quedó por ahí lol ay me tengo que acordar pero cabrón me tengo que acordar de de llevarme digo de ponerme en minimapi que se me olvida recordádmelo por favor esto es más vida ¿qué hago tío? eh pacto de limbo el school este el school hard no me acordaba de lo que hacía pero bueno a partir de ahora esta es nuestra vida y lo será para siempre la que he liado joyo y voy a reventar esto sí de paso venga por lo menos me he quitado el IPK random sí también vale y esto es otro ítem ¿no? veamos no sé qué hace me lo voy a llevar ancient head ah bueno pues me lo llevo por si acaso y ya está me voy a llevar esta vida de hecho sí me sube una vida normal vale perfecto ahora sí me llevo la vida claro la tienda jumper cable ok más llaves luego la gente muy emocionada de wow referencia a Skulgers no sé qué y después subo Skulgers y no lo ve nadie subo un vídeo de Skulgers y no lo ve absolutamente nadie callao ahora cuando hay una referencia todo el mundo vamos súper hypeado ¿esto qué hace? a ver ah es un Tamish Head pero con God Head o algo así entiendo bueno ¿por qué me echó daño al entrar? ¿no vuelo ya o qué? ¿me han quitado el volar? ¿o qué? ¿no vuelo? ¿por qué no vuelo? ¿por qué me han quitado el vuelo? unused fire shot en nuestra dirección es Tamish Head pero te da God Head sí literalmente lo que he dicho le he pillado la primera ¿por qué me ha quitado el vuelo? ¿pero tío? ¿que tengo ser afín? ¿por qué coño me ha quitado el vuelo? ah mira sí sí tengo carga estaba aquí joder buena red tres monedas por tres monedas en Lost Contact me gustaría llevármelo la verdad no te voy a decir que no pero hay que intentar ¡ay no! me ha cargado ¡ah! me ha cargado esto no me ha cargado el otro no pues me lo llevo entonces en fin sí, sí me lo llevo por lo menos ya a ver que tenemos tiers a la vuelta a la vuelta no puedo pillar una mierda tío tenemos tiers y todo el rollo pero bueno vámonos bueno también te digo sigo teniendo dado podemos seguir haciendo cosas no te da carga por vida no ese era el otro ¿ves? le estoy dando el botón del dado pero no funciona Jumper Cable es cuando matas enemigos hay una probabilidad es el Sharplug ese era hay una probabilidad de que te dé una carga extra al matar enemigos hostia tengo un 100% de pacto ya ¿eh? y esto es ah Dev 2 vale pues voy a la tienda y nos vamos ya no espérate si necesito encontrar el de full ¿qué coño me voy ya? espérate que tengo que pillar un de full ¿lo habéis visto vosotros el de full? yo no ¿pa' qué entro? si es que soy imbécil se me ha olvidado ya me lo llevo pero ¿pa' qué entro? ah mira aquí está de hecho el de San lo voy a tirar ya para ver si hay un planetario en este piso antes de irme no no hay planetario ni polla y ya está llevamos el de full ¿sí? y y ya buenos días ahí estamos lo que le ha metido el el ítem este activo no tiene nombre joder vale pillamos cualquier cosa y ahora me voy para acá joder crampo ya faltabas vale ¿qué me das crampo? hijo mío ¿qué me das? veamos oye lumposcoal no te digo yo que no es que está muy bien lumposcoal si hubiera sido lo otro lo hubiera roleado y hubiera aprobado pero es que lumposcoal me viene muy bien voy a tirar el de full ahora y vámonos por aquí al final ha petado eh roleo ¿no? para ver que me toca total por probar roleo ¿no? aquí no me va a dar el dólar ni nada ¿no? me imagino ah explotó sin más ok ah mira más suerte que claro es verdad tengo el bandaje y el bandaje me va a dar en vez de darme un corazón me va a dar otro pick up completamente random ¿es verdad? no me acordaba de eso joder con el disorder tío vaya ítem desde luego es definitivamente un ítem hombre más suerte incluso nueve de suerte ya eh menos broma eh ¿qué hago? le meto un rarrol aquí ¿no? en toda la cara ahí acabas eh mira lovefly ahí está algo hará a dogma sí que le hacía algo dogma sí que recuerdo que que lo mareaba un poquito pues esto ya está voy a pillar la vida que pueda encontrar y yo me voy ya eh es decir no hay nada más que puedo hacer así que esto me lo voy a llevar y el siguiente me tengo que acordar de no entrar en la amarilla pero sí entrar en la tienda y esto le damos al niño eh ok una alubia de mierda había un objeto ¿verdad? había digo había una batería por ahí a la derecha ¿cierto? ¿qué le pasó a Serafín? que no funcione y no sé por qué está rotpío yo aquí había vida también sí ahí está la batería vale ahora con esta batería volvemos aquí voy a rolear la alubia a ver qué tal vale con esto bueno voy a pillar la alubia por dejarla pillada tamis head o tamis head con dos ¿qué dice el chat? tamis head tamis head tamis head tamis head tamis común el tamis común ¿verdad? por ir a probar ah bueno claro sí tamis común porque lo puedo tirar todo el rato con el jumper cable claro lo puedo estar utilizando todo el rato porque esto solamente tiene una carga y cuando me da una carga el enemigo lo puedo volver otra vez a tirar entonces lo puedo usar más que el otro coño ha sido un poco rando pero vale joder basta ha sido un poco rando claro una mierda me ha dado hostia lo del disorder ¿cómo funciona el jumper cable? después de matar a unos enemigos te da cosas pues ay hostia casi me voy casi me voy por ahí otra vez coño espérate que no es por aquí que yo tengo ahora que dar la polariz calle que se me olvidaba no el que te puedes hacer daño no ese es el otro jumper que evil te da cargas según matas enemigo vale ahora le doy aquí y nos vamos venga ahí estamos de hecho me tengo que acordar de tirarlo nada más entrar a la sala dios lo que le he hecho ¿no? uh daño por fin dios mío no me lo creo al sus mira me viene de puta madre sala de pinchos hierofant ah no si hierofant no me sirve es verdad calla se me ha olvidado mira el planetario vamos oye oye uy mira vidita tenemos planetario y que me das marte voy a hacer rol esto es mercurio ¿no? no me viene mal para no perder vida luego pero creo que prefiero o pluto para esquivar lágrimas o pluto para esquivar lágrimas o o terra supongo que también para poder romper las puertas uy crawlspace o el perro del vecino de Wati una de dos bueno pues a ver dónde coño lo encuentro ahora verás me voy a reír ah mira estaba ahí estaba escondido todo este tiempo vale ¿y qué hay en este crawlspace? sad onion ojo vale ahí no me da y ahora paso corriendo lo pillo y me da efectivamente un poco de mierda la verdad magician el del over saber nada que muy absurdo todo la velocidad de una tortuga ¿qué va? si voy con uno y pico es piercing y espectral ah vale coño pues sí voy a darle un poco al niño a ver qué me da a ver qué pagas hostia un ítem R pom vaya me lo llevo me lo llevo me lo llevo vale pues ya está a ver el emperorena y el magician igualmente no me va a servir de mucho porque voy a tener que dejarlo todo en poste pero bueno si hay el corazón roto no lo sé tío pom toma urano me sirve pues yo creo que ya me voy a ir no me ha dejado ni un puto trinket por el ítem de schoolgirls vale ok eh pacto de limbo lol vale dejo ahí el trinket y aquí que hay entonces hostia cuatro ítems esto es caos del tirón caos me llevo del tirón caos me lo llevo del tirón ah que me puedo llevar todo es verdad no me acordaba me lo llevo todo no sé ni que hace allá que voy así vamos y las alas de ícaro también y la llave esta también me la llevo me lo llevo todo ha tomado por culo hola dejo el trinket ahí ahora volvemos aquí la vida hostia jeje es gracioso vale pues hemos perdido toda la vida ahora no sé por qué ahora vuelo de repente no entiendo nada hemos perdido toda la vida toda la vida de corazones de hueso y ahora al pasar de piso me han me han dado un contenedor de corazón de hueso no entiendo por qué a ver que hay aquí una bomba ahí aquí ah mira vidita esto no lo puedo pillar claro bueno pues ya está te ha quitado más de lo que te ha dado bueno y lo divertido que es que vale que hay aquí el halo para curar nuestros pecados si lo pillo creo que no vale tanto la pena estoy por hacer un error a esos dos ítems el halo está muy bien pero podría ser incluso mejor quien te dice que detrás no hay un tec x hostia que me matan ah y me han roto el corazón de hueso cabrón vale yo que sé ah no 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 si me quitas esto no vale tenemos esto puesto pom uy la tecla de bug uy la tecla de bug a ver ah lo he intentado que pena esto que coño eh dead below eh esto no me interesa tengo caos y mini caos si es más interesante eso que toda la run que tengo la verdad vale eh pizro a ver que me das eh más daño me sirve completamente si vámonos pues ahora que va a pasar me van a dar otro corazón ok a ver otro corazón de hueso si otro corazón de hueso vale me lo están dando en reversa ok me están devolviendo la vida poco a poco de acuerdo aún se puede eh no sé que es me lo llevo ah esto era lo que hacía un efecto random en las activas verdad cada vez que utilizaba una activa me daba un efecto random no vale voy a asegurarme primero de llegar vivo con estos corazones a ver si podemos pillar algo de vida y luego ya le di la activa si eso y es que que hay oh de puta madre hostia no casi eh toma eso me llevo esto gracioso vale pues aquí en teoría hay un crawlspace eso ni de coña lo uso pero es un ítem te puede perjudicar como kamikaze vale 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 lo mismo me gasto todo el dinero aquí pues puede ser pickups completamente random y no tardo a nada porque tengo el mod este de time machine hostia el brain worm brain worm es como un auto apuntado completamente me lo llevo super bueno el trinque brain worm es un vender vale vida está bien para asegurar esto ahora lo que yo no entiendo es eso porque me lo porque me quita la vida que es lo que me ha hecho que me quita la vida y lo convierta y luego cuando pase de piso no se que es muy raro no se se me ha hecho muy extraño fuá lo de congelar los enemigos que tienen un montonazo de armadura no veas mira ahora tenemos el efecto de de algo yo que se tío pero voy chetadísimo no joda este es el bro que no se que me lo voy a llevar también esto no me acuerdo que coño hacía la brújula rota si eso era no me acuerdo no me acuerdo exactamente que es lo que hacía pero bueno me hace gracia me causa risa madre mía pues no está roto ni nada el brain worm como item joder dios mío y como pega esto ya ah esto no me acordaba oh buco micrós y con nube de suerte joder hostia pues ya está esto ha sido un regalito esto ha sido un regalito así de como mira para que le des para que acabe la run contento no te voy a decir que no hostia más corazones de hueso pero no me los puedo pillar no uno de esos videitos que mola verlo porque es una run que ha empezado normal y corriente y al final se acaba oyendo de madre por completo vale pues esto ya es ya está ya hemos llegado hemos llegado con todo vámonos casi llego con todos los corazones pero no se ha podido he hecho lo que he podido lo prometo a ver vengo con más vida realmente si vengo con más vida de que que la que tendría si fuera con unos con unos contenedores normal y corriente pero bueno aquí está la cracker y ahí está el Tainter Isaac vale pues ya podemos empezar a jugar con él ¿y esto qué es? ¿esto qué es? no me acuerdo vamos a hacer rol me maricose mismo hostia ¿me ha dado reflexión? sí me ha dado más reflexión me están dando un montón de cosas no quiero saber nada ¡dogma! ahí te voy toma los efectos random tú delítenme este me parto bueno solo puedo utilizar el Tavis Head de una vez broma ¿por qué no tienes el D6? no lo sé me lo acaban de quitar ¿qué coño acaba de pasar? ¿por qué me han quitado el D6? no lo voy a usar más pero bueno ese item no te da píldoras gratis no lo sé no lo quiero usar porque me da cosas va y si se queda quieto le voy dando con el muco micro 6 y todo el rollo y si quiere pego un montón ¿ves? de las que se le quedan ahí le voy bajando un montón de daño igual que vamos con 10 de daño que no está nada mal tampoco vale por ahí le he calzado le he calzado bien pero bueno pues nada al menos ya hemos desbloqueado el hemos desbloqueado el Tenter Aisha que es lo que yo quería y ya está eso era todo toma dios el cosmos el microcosmos que hemos montado aquí en un momento que cojones mira eso el come baby carregando vale ahí está no sé por qué eso me ha dado unas llaves pero vale la de mierda que hay en pantalla mira eso buenos días me he golpeado ¿verdad? o toma o más mierda la navidad es literal nadie el ayuntamiento de tu ciudad cuando entramos en noviembre tú las calles así tal cual ¿qué le ha pasado al jinete? los fans de Monster toma el pibe que dice que se toma cuatro monsters al día y no le pasa nada vaya micro universo que se ha formado aquí de verdad me parece guapísimo y las arañas de debajo que se va a comer de vis como un champion ahí míralo ahí lo llevas oh no me golpearon gente no ¿y ahora qué haré? yo no veo nada tío de lo que hay en pantalla no te voy a decir que no no veo literalmente nada ahora que le voy a calzar igual las 36 bombas al debis joder si se la voy a calzar este está muerto ya no creo que aguante mucho más toma las arañas esperando debis es que se han caído todas literalmente tengo un retrovision puesto mira esto mira esto ahora mira 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 lo que se está comiendo el debis ahí toma ahí está el fueguito ven por aquí ven 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 te vas a reír y aún así hay muchísimas lágrimas en pantalla pero no noto que que casi que one shot porque es lo que parece que lo estoy haciendo tío casi que parece que lo estoy one shot el mirror este le ha dado un efecto muy chulo a todo lo que tenemos ahora mismo la verdad bueno le voy a terminar la bomba usa la pantalla verde es verdad con todas las lágrimas verdes ponme ahora mismo curimo una clave cromática y ponme un rig roll por detrás bueno un poco tarde ya con que me la hayas puesto tres segundos me vale muchas gracias curimo pues nada chicos eso ha sido options interrogación eso ha sido el vídeo de hoy hemos hecho a isa que hemos visto el mod de noel que al final no era nada porque me lo he comido el mod de noel literalmente y nada espero que le hayas pasado bien como siempre mirad a ver si estoy en twitch que últimamente estoy haciendo directos más largos ahora que ya nos encaramos a diciembre voy a hacer más directos y nada espero que lo hayáis pasado bien un abrazo a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta otra y nos vemos en el próximo vídeo